¿Qué pasa ahí arriba? Lur... Lurduli ¿Y mi escuadra va a ser Steven, Nicky, Hiro? ¿Quién va conmigo, Goku? Ese es Harita, Lurduli Lurduli Harita Mandame a Asia, Goku Que ya se nadie lo va a revivir Asia queda conmigo presenciando Nooo Nos quedamos los dos Escúchame, es que yo no quiero Para hablarte, claro Sin ningún problema, Nicky No quiero tener Nicky en mi escuadra ¿Tú atapas bien entonces, perro? Nicky, sube a la escuadra 4, Nicky Si querés no juego, perro Ya, date que No, no, no Pero si dije que sin ningún problema, perro Estoy siendo sincero porque Nicky le gusta separarse Y no quiero andar peleando con nadie Nicky, acepta eso que te separas, perro Y mi escuadra te separabas, pero lo hacías bien Yo no te decía nada No, pero la diferencia es que Lo va contigo, perro Si lo hace conmigo y la caga, tu me vas a putear a mi, Noel Tu vas, Tapia Tapia, amor, ven Ya, pares Ya, de nomas pararnos duros, perro Si voy a decir lo mía en esta no se debe matar, perro Si, eso es Ayer vieron varios errores Si Puedes la cargar a ella, amor Si Bonte dentro de tu teléfono, pa' mamá Te va a costar Dale, dale Ok, Hero Faker El Steven Tenemos que ganar hoy si o si, perro No me lo digo, eh Loco Loco, ya vamos a llegar a casi 100 100 espectadores aquí en los Versus Day, dragón ¿Será que le tiró su hipop en el Instagram del team? Si, si, obvio Si, claro Marico Vos no lo estás haciendo, Cucu No, lo subes Ay, que pendejo Ya va, ya, Cucu Que todavía falta como ¿Cuántos minutos tengo retraso? Como ocho, vean Falta como cuatro Si No, el retraso que tengo es El cuadrilátero que jugamos con Chavi Baker Que se salió estinado ¿Se acuerdan? Y me dijeron Tenés que poner como cuatro minutos, cinco minutos Y ahí se quedó Ay, marico Se ha presentado Ad Boni aquí Voy para ese concierto ¿Febrero qué? Yo Yo fui parte aquí de Bogotá Hace como dos años Ah, no Abril 16 Y va a cantar todo el álbum Se cuadra Y esa escuadra que metió Caen ahí Pero esa escuadra es nueva, ¿no? Esa city Y no sé qué mierda Correct Los maliantes quieren creepy creepy Ahí, ahí cuando cante esa papi Una marihuaniza rey En serio, marico O sea, la gente estaba tranquila, weón A lo que los maliantes quieren creepy Muchachos Puntete Ah, no, ¿cuánto es? Loco El 26 Escuchame, este, también se va a presentar allá en Houston Carita, hubieras preguntado al perro Cuando te hubieras puesto el nick Nadie tiene nick como tú Los maliantes quieren creepy creepy Goku, ¿te gusta Bad Boni? No creo No, no, no Si le gusta a Goku, no creo que le guste a Bad Boni No, Goku Nada más me gusta lo del Bizarra Este, lo Neutrushori Volvimos, volvimos a aprender directo, muchachos Hidra, besu, UKN Pilas, pilas Es tú, tú, tú Chasis CDG en tulón Yo tuve Llegate, llegate Marisco, esta maldita puertorriqueña Si está rica, weón Ya le voy a mandar fotos A mi ex culito Que es amiga de ella Le voy a decir Preséntamela, por favor Te lo pido Yo no quiero tener nick en mi escuadra Pues tú a papi entonces Bueno nick subió a la escuadra patro nick subió a la escuadra patro nick subió a la escuadra patro nick subió a la escuadra Cuando vi esa Esa serie La terminé de ver No sabía quién mató a Sara Quien se La vainera Quien no se cogió a Sara Marisco, esa Sara No es más Que el con Ey, que fue Estamos en directo, loco Así me pasó con el celular Pero lo dejé cargando Mientras te salvo Si no cargas A la verga Este rey se fue una lumpia Chamo, no quiero pensar que se me va a ir linterna otra vez, loco Se te va, te colgamos Lo comparten en Instagram del team Ah, lo comparto Yo que soy youtuber influencer Con 100k ¿Qué dices Steven? Este... Morocho, morocho, esto es un team manito Bien ok Para poder jugar, tienen que estar en el team Aquí hay mucha gente que quiere jugarlo Pero... Es complicado, es complicado Es cierto, nos dijimos reglas Nos dijimos reglas A ver, decirles de una vez Doble Vector no vale No vale, no vale Pero es que... Allá llevan a Vitola Y todos esos perros Son muy ratas Con Alexi también Con Doble Vector Vamos, 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 vamos Vamos con toda Hey, todo el mundo aquí está mutuo, loco Estamos de Bogotá, o no? Si, si, si Ocupo hablando de la escuadra Eso a mi me asusta, mano Luego empiezan a... Luego empiezan a hablar Y ocupo puteando a todo el mundo que callen Eso me asusta, amigo Vení entonces, Mr. Junior Le voy a poner... Trae una Vitola, que nomás... No trae... Nada, trae una Vitola Que nomás con eso Pega le pongo Nomás... No, 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 no Empecé con... ¿Cómo así? Di que si vale, dice Y granada Y granada Si se ocupan Gracioso, gracioso GDCB Un saludito, un saludito A los muchachos de ABD Sementral Sementror Si no, pues no Le voy a decir Doble Vector ¿Qué están diciendo, loco? El saico, el saico Dale, que se lleven Que se lleven Doble Vector, Goku No, loco No, 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 no ¿Qué es eso, loco? Chacín, escucha, Chacín, Mexican y Deeper Con Doble Vector Palen como por 20 aquí, pero Eso sí te lo digo Loco, te lo digo de una vez De una vez Agarramos todos Doble Vector en la primera Y de una vez los ruchamos, loco Y listo Pa' que se le quite esa mierda que es Doble Vector, guau Dale, dale Lo más que puedan, pues, lo más que puedan Estamos cagando, pues, vamos puramente estúpidos ¿Qué pasa, Chacín? Faker, Doble Vector, que procedo Está legando por Doble Vector, chico, ah Si se vale, si se vale, si se vale Si, Faker Ya llegó aquí Ya va, no la vayan a mandar Faker, Faker Te llevas Doble Vector, perro Yo te curo largo, guau Faker, Mexica Y Deeper Con esa Doble Vector Mete a la verga Si Deeper se llevó todo, todo La FFL, perro Solo con Doble Vector Perro, perro, perro El jugador más rata que conozco es el Deeper Ese hiper pega demasiado con ese Doble Vector Y el loco ahí ya haciendo soporte Y Mech, Mech, Mech es muy malo con Doble Vector Wancin 301 Wancin 301 Ya, ya no escriban, ya no escriban, ya no escriban, ya no escriban nadie No escriba nadie Ese man ni conoce Wancin Wancin 301 Pongan que inicie Pongan que inicie ¿Qué? Reverso Ahorita nos lo vamos a tomar con doble de tres remotes Pongan que inicie hombre Están estúpidos y peleando Esa verga me da mucha rabia loco Con doble beco y Porra para activar perro Perro yo tambien Perro lo unico que dice es que le voy a sacar clip de esta mierda Aparte le va a cantar su cría Mr. Junior Y quedo token perro Ahí vamos a poner toda la sala Vitola Oye perro tienen que ir a poner toda la sala Mr. Junior De tener tantas perros no sale de entrenamiento Te la verga es que no sale de entrenamiento Chamo a mi me da mucho asco Marico de pana marico Gente que se queda con doble beco así parado Esperando rum Sin disparar Que asco marico de pana marico Clog Eh mi cuadra cerbatero de cementerio Yo vi pa chilla La mia vi mi catolistigua Ok la mia clock y hungar Meto token Meto token Y en la tramo milica perra Y Nick Nick va al cementerio con ese Nick Ok Me meto token y me lo voy a mi misma o que? Si 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 obvio Me metelo 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 que va a un lado a perro ya se, ya se loco, a mi me vale verga si están viendo el directo o no, loco todos los quiero a todos con doble vector oyeron, todos, todos, todos vámonos todos con doble vector para que vean para que vean que lo voy a jurar por mi madre que más nunca le va a quedar ganas de jugar con doble vector hacerme caso todos, todos, todos escuchen, escuchen loco, yo jugo un verso con hidra agarramos todo doble vector que versus tan plata de mierda loco y con un KN era, era contra un KN también que asco que asco mi escuadra mi católico, ya sabes mi escuadra chip ya hey, escuchen, ellos no van a ruchar, oyeron ellos no van a ruchar así que todos doble vector y nos ponemos a un lado hacia el pared, listo a lo que los veamos, los ruchamos que ganen más ratón escucha su carita, su carita, su carita te vas a pegar siempre con el chacín siempre, con el chacín siempre, con el chacín siempre mira mi escuadra en mi escuadra no quiero no que me da rabia loco porque ya me duele la cabeza marico tío ostinado marico va por pico caga un verso eso es cagar un verso escuchen no quiero a nadie con una W que no sea giro letra si la consiguen avisen bueno si no sea giro si la consiguen ya les quité ya les quiten de rato ay vayas de consumar el juego de porquería ya saben todos doble vector si ven doble vector avisen rey rey si veis una la agarras y despues agarras la otra si ven otra doble vector solo avisen una vector sola pendejo yo tengo una sola yo tengo una sola yo tengo una sola yo tengo una sola te la quieres llevar giro? no no giro no juegas más pero el que cuando dijo cuando yo ah trabó una bala de dos tipos aca hay bala de mira mira luteaste la caja de aca ahorita me das la otra vector giro aca la lutea hey escuchen 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 vámonos para clock vámonos para clock ok aqui he conseguido doble vector aqui hay otra vector sola los esperamos en clock rápido rápido que esta gente siempre luchaba por los lados los esperamos en doble vector ya dentro lo mandamos ya son peps dentro de zone bima pero vámonos para para clock rápido 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 aqui tengo visor donde esta la mepen una casita chiquitita por si acaso hay visor aqui una de estas de de bajando la pierna de dale dale dejemos todos avisar a uno para clock Coco que saludé a Jose Artola pues salud perro Jose 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 Artola vámonos 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 jose beca a Coco le gusta mamar culo no pero camarada yo 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 dale dale clock 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 mas qualcosa sabes que me preocupa no tengo ni chaleco ni casco tranquilo tranquilo papi que eso no vaya a disparar de largo me asusta la que esta en clock la que me disparo ya me la voy a poner a clock no en iglesia en iglesia creo que yo no 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 voy a ver Tengo uno yo, tengo uno aquí en esta casa de tres pisos, tranquilo Siganse metiendo clock Tengo una vector para pasar Ya me cura esta completa en clock Dale, dale, curan para factory ¿Qué tienes a cuenta perro? ¿Qué? ¿Me podríamos subir una al techo? Están aguantando el psycho, por favor El psycho se va ya porque ya le dan topo Perro, nadie tiene moneda Bueno, todos nos salen con mi casa El centro de zona La represa, Chacin Hay el visor, Goku Si, ¿será que nos movemos ya, Chacin? Lleguen todos a clock Primero, marico Escuchen La... Si soy yo, la guía Puedo ir a factory a buscar mi madre Vamos todos, vamos todos Vamos todos, subimos Chacin ¿Qué pasó, qué pasó, Goku? Si, si, tengo una moneda No más Ahí tengo una moneda No voy a comprar un squad 3 ahorita Dale, aquí tengo Concéntrense Pero tengo un solo ángel Ahí está, ahí está yo de Asia Ya, todo va para factory, ¿no? Si, a mi escuela completa Dale, mi escuadra avanza para fuerte, entonces Goku tiene la bandera de Honduras en el Discord Eh, México 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 es hondureño ¿Hondureño? Porque hay D6 en Discord Y yo está jugando, pero... Falta uno Un acá, un acá Déjame, dale ¿Cómo? Goku ¿Nic está jugando? Si Igual es Franco abajo en los contenedores ¿Quién está jugando Nick? Que sí Farta pochi, ¿no? El TNR Sin el mero centre zona, perro Es la represa Listo, listo, listo Steven, escúchame Steven Otapi, alguno se quiere pegar Alguno se tiene que pegar con Hiro Si, si, yo... Dale Pégase con Hiro Yo tengo doble eco, tengo doble eco Tengo doble eco, tengo doble eco Tengo que luchar Hiro, se va a quedar de lejos Pero Hiro tiene sin trabajo Chasín, si traen hielo, pero róteme, we No traigo el puto cargabundo ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Letra, ven y párate los dos míos Yo sigo haciendo Yo nada más tengo dos Ok, están metiendo a pochi, no chasín, pero... Hay un negro flote Hay un negro flote Hay tu madre Dale, dale, dale De una, de una No, no quedemos Bueno, bueno Te manda jefe, te manda Que está para los pisos del del cuadro también a la derecha Ya me tienen miedo, perro, mira como corre Dale, dale, Rochelle, Rochelle Atc, 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 tenemos doble vector Loco, pero yo no veo nada Hay gente a la derecha Métase a TC por izquierda Hay mucha gente a la derecha Por las casas marrones de la derecha No, ni perro, por nada No, ni perro, por nada No, ni perro No, ni perro No, ni perro Están avanzando 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 loco porque no se queda en tc huevón que hacen afuera este huevón que puta mierda mi escuadra por qué no avanza no yo me meto tres de solos en él hay papi no dejen que le den lo de él métanse a decir se queda en tc loco que letra te va a subir el techo mira todos los negros en tc huevón loco si vamos a jugar si me salgo oyeron de pana que me voy a salir yo solo en tc huevón como se empiezan a regalar loco como estúpidos se regalan poco si dicen hay gente a la derecha hay payametas a tc lo comentas a tc no sé por qué no creamos por acá sí porque no tiramos por acá pero si eso está si no me tomate si ganamos coco ganamos matamos a lo que está en tc lo estúpido venía encerrarse aquí a pochi no cuando tienen todo ello las casas y todos lados pero que vas a ver vos que está en pochi cocu tenemos doble vecto loco doble vecto para meterse pate ese huevón todos todos los siguientes y no había nadie vídeos de blanco nada más no loco me va a pasar rabia yo todo el letra aceptando doble vecto hermano pero yo que quieres que no sé por qué no me hacen caso les dije todavía para la represa eso no es eso coco coco metas a tc lo comentas a tc no no van a ser estúpidos y mira quedan 14 vivos loco no matamos a nadie porque nadie se mete es que son estúpidos yo tumbé pero si nadie sube nadie sube porque no te estoy metiendo versus loco yo me voy a mutir a coco y hagan lo que le dé la gana loco de panna de panna métanse a tc nadie se mete y quedan 14 vivos yo me metí a tc estaba tu escuadra nada más y yo solo increíble increíble todo por estar pendejeando les dije todavía no nos vayamos por acá no por acá no vámonos para represa no y es que vamos a dar toda esa vuelta otra cosa otra cosa otra cosa cuando vayan a sacar verso letra mejor nada más pero si no quieren jugar sin doble vector no les damos verso todo ahí con doble vector y se van a meter a las casas el nick es muy estúpido para jugarlo por eso no me va a ver si lo estoy metiendo man y es que primera sangre rey si nosotros tenemos doble vector la mayoría no tenía que meterse para la mrdita te sé qué hacen pero si no si no se metieron dos escuadras pero también había una escuadra por el nivel de los escuadras en casa medio a los graneros y una sola cuarentena es el punto cico todos les dije todavía avancen por la derecha avancen por la derecha como se van a meter entre las casas arriba de las casas lo primero que les dije pero escuchen y a mí que soy el que estoy liderando el puto versus desde el principio leyendo no nos vayamos encerrar vámonos por acá no que vamos para pochi que tenemos que ir a ser allá si la zona no está ahí les dije metámonos por derecha antes que lo que empezaron a gritar que vieron gente les dije metámonos por derecha no como estúpidos se van a meter dice entre las casas pero ya ya pasó ya pasó ya super en esa sala super necesaria que jugar está bien y listo si no nos vamos a estancar a ponernos a perder y vamos a hacer una cagadena super en esa sala movía el gordo si tenemos quien tenía doble vector de nosotros sólo méxico nomás yo yo también entra gordo entra gordo de blanco yo ni pude disparar pero mi escuadra nadie disparó porque nos regalamos y nos disparan de todos lados pero cuando me metí a esos dos pisos marico este yo me fui había un caminito de hielo y a mí no me pegaron ni un tiro marico ni un tiro me pegaron hay un camino de hielo marico así no hay que jugarles así no hay que jugar que echas y perro y así yo sí así pero escúchame como se van a ir a meter si ellos están en todas las casas y nosotros avanzando como es si bien sabes cómo son de estúpidos acá y yo dije vamos a luchar todos para tc y dijeron después en medio en medio maricométase a tc para que que por derecha que el campo abierto marico está la casa marrón ya inviten al gordo inviten al gordo tú también cállate de letra el idea es 34 25 47 47 73 cuál era la contraseña 122 creo 122 entra rápida entra rápida y agua ahí quedate 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 no me disparo dale pero nosotros los tres cruzamos como si nada nadie nos disparó muerto perro sí por eso había unas cuadras en nosotros pero en campo abierto de poche de factory pero en yo fui uno de los primeros que me metí y era el de la para azulita esa que tapé puso una pared muy fea y en la ventana y ya después me metí por la puerta eso les dije yo pero es que aquí nadie me hace caso le ganamos altura ahí es campo abierto cómo nos iban a ganar ahí si ellos son doble vecto tenemos que jugarle a largo cuando vi la zona perro por eso cambié la arma escuchen en esta en esta hay que jugarle de larga y hay que quemarle hielos como es que ellos así se confían mucho cuando pónganse la cien barra a que ellos no han escuchado todo bebé que pasemos ahí fue guay No, 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 no hay que cambiarle. No, 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 no. No, 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 no hay que cambiar eso. El psycho sabe y esta gente va a ruchar. Ey, nos juntamos en la montaña de Mars, la montaña de Mars. El centro de zona son las tres casitas de abajo. Perro, perro, vengan a lootear pochi, güey. Nadie cae en pochi, perro. Nadie, nadie cae en pochi. Ey, Mars, 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 agarralas a mierda. En la montaña de Mars. Hay un visor en Factor y tú. Dale, dale, le esperamos eso. Esa gente nos va a ruchar por allá, sí o sí, perro. Ya, ya, sí, loco. Muteate, perro, habla. Esa amada, qué loco. No, loco, güey. Marico, Ray, Faker, todos los que conocen, yo creo que hasta vos, en TK, yo no perdí una sala así, loco. Todos se meten para TC, güey, güey. Parecemos unos coñitos, güey. Pero, Goku, si yo no tengo doble vector, yo no digo ruche, pero si estamos hablando desde que caímos, agarren doble vector, agarren. Marico, si dijeron TC, vamos a meternos, güey. ¿Cómo vamos a perder esas salas así, güey? A mi cuadra la mata, sí. Vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, para la montaña, ya vamos, para la montaña, que se te va a ruchar. De pana que mi cuadra no hubiera muerto, güey. Esta gente va a ruchar, esta gente ya viene ruchando, ya mataron el toque en el puto eco. Ya, con la montaña más, los de mil rápido, los de pig, todos los perros. Ya, en mi escuela rápido, para la montaña, para la montaña, para la montaña rápido. Carita, perro, rápido. Acá hay una vector, tú, faker, güey. No, no agarre y eso, no agarre y eso, faker, aquí nadie ruchea, nadie. No, yo lo puedo alargar, 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 alargar. Bueno, si lo matan porque le ruchean, luego no digan nada. Loco, y el de Leco, quien es el hielo, la gran puta. El de Leco, quien es, perro. El puto eco que trae. Mi escuadra, mi escuadra, mi escuadra, rápido, marx, mi escuadra. Ahí está la vector. Apúrense, mi escuadra, rápido, marx. Ya me voy para el yalea. Mi escuadra, mi escuadra, mi escuadra, mi escuadra. Mi escuadra, es que en contra tu, güey. Acá hay chaleco al 3, vaker, güey. Mira, acá hay otra vector, perro, sobre. Ah, yo me la llevo. Ahí está la otra, y la voy a hacer la otra montada, sobre. Ahí está la perra. Ten, ten, ten. Ten, ten. Aquí te dejo 3 paquetes, 2 paquetes. Sí, madre. Vamos a jugar con doble vector, loca. Se que, se que vos sos pendejo, güey. Giro, 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 venga, venga, Giro. Ablevo acá, venga. Pues vos solo vas a tener doble vector en esta mierda, güey. Giro. Giro, lo cubrimos a la arga, tú, chasín. Lo cubrimos a la arga, chasín. Giro, no me he escuchado. Parita, perro, te va a marx. Si te escucha, Giro se mutea, Giro se mutea. Ah, pero no la cogió, fue de largo. Llevanse, vamos. Ya estamos en marx nosotros, Goku. Yo estoy ya en marx, cubriendo la... La otra está llegando, mi escuadra, apurense, Dios mío. No la veo. La otra, no la veo. Faker, aquí doble vector, apurate, papi. Apurense ustedes, güey. Bueno, bueno, yo voy a correr a la montaña. Están jugando súper mal, perro. Ya, bajen a marx, bajen a marx, bajen a marx. Yo estoy en la... Yo estoy cubriendo como para arriba. Vale, vale. Yo te tiro aquí la doble vector de una tirolesa, apurate. Ah, ya tengo, ya tengo. Hey, agarrame otro visor, otro visor de Centosa, en todos los lados. No veo. Faker, ahí hay un visor, ahí. Dale, dale. En las casas del agua. ¿En dónde? Hay un de Centosa, perro, que haya visto un visor para... Ahí está, ahí está, ahí está, por donde me vine yo, muchacho. No, 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 acá en Centosa no hay ningún visor, tú. Me hecha que hay una... Una vez tú. En la casa del agua, yo, Chasín, perro. Aquí, ¿dónde estoy yo, así? Aquí, en la esquinita de mar, tenemos dos pulas al tres. Y una boca al dos. ¿Dónde está, perro? Aquí, donde estoy y... Es el escuadre de Rey, alguno tiene unas tiras al dos. Ah, sí. No, necesita pared, Rey. No, tengo, tengo, tengo. Chasín, yo sé que a larga los hacemos mierda, perro. Te doy unas tiras al tres y una miras al cuatro. No, no, el visor no está en la casita de agua. El centro de zona es este desnivel aquí de mar, Chasín. Este, las montañitas estas. ¿Desde las casas de Reynán? Sí, las casas, las casas, las casas. ¿Así me están directo? Nos quedamos arriba, Chasín, mejor. Sí, queda más para arriba. Eso depende, Cocu. Sí, queda, queda como queda. Está el mero centro zona, Chasín. Es la piedra esa donde nos quedamos atascados. ¿Qué ves que nos estaban matando los del Reynán? Ahí, ajá. Oh, ya, ya, ya. Esa piedra que está ahí, una piedra que está ahí. Sí, conviene quedarnos arriba. Sí, porque podemos agarrar carreteras de factory y todo. Ahora te digo el AR. Nadie no ocupa algo, perro, la tiendo. Este que está acá de las 100 balas, ¿quién es, perro? Yo soy yo, Babilón. Te la cambio, te la cambio por un escaro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tengo un perro, no. No, 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 no. Tengo un perro. Ahí, 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 ahí. Tengo una moneda. Así. Un pacinto. Ven a ti lo que voy a preguntar. Ven a ti lo que voy a preguntar. Tomás, 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 ahora. Ey, esta gente puede meter por pochinox también, Chasín. Sí, sí, sí. Subanse arriba de las cosas ustedes. Arriba de las cosas de dónde? Arriba de los garajes, Chasín. ¿Quién tiene report? ¿Quién fue el que dice hoy, pues? Ven, dale, porrillo. En la esquinita de mar. Andas balas AR. Ah, no, andas balas AR. No, no, tengo, tengo 50. Ey, yo tengo monedas, oyeron? Que quiera comprar algo. A los que están aquí en la esquinita de mar les voy a botar un montón de cosas. Auge. Auge. No, ando, pero toma, toma. Yo casi no las ocupo. No, ya no las tengo, ya no las tengo. Mira el cuatro, mira el cuatro, mira el cuatro, mira el cuatro. Ya, sí, cubran ahí de... Ya, yo estoy en los garajes, ya yo estoy en los garajes. Nada, nada, dipper, dipper, yo no lo utilizo nada. Una moneda que tengo a alguien. Yo, yo estoy en los garajes, yo tengo dos monedas. Comprame un chale, cuáles tres perros, a la tiendita, a la tienda y voy. Yo creo que no alcanza. Vale dos diamantes, dos bichos. Andas balas. Vale dos monedas, yo tengo dos AR. Voy, voy, voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te lo voy a dejar ahí en la tienda. Me está giro. Dale, gato. Ahí te deje la moneda, pa. Dame bala R, dame un paquete ahí. Mi escuadra mirando para factory, mi escuadra mirando para factory. Necesita paredes alguien, alguien, necesita paredes. ¿Dónde, Robby, dónde? ¿En los techos de la garaje? Perro, hay un boom boom va a subirse arriba de los de estos de Margo. Vamos a subir, no hace el pared. Ey, mi escuadra ya está subida, ese que está subiendo, gompila. Me está diciendo que me suba. Hagan paré, hagan paré, hagan paré, hagan paré. Perro, perro, aleta. Perro, perro, vienen como tres acá arriba, pues. Me mando a subirme también. ¿También, vos? Sí. Uy, perro, ustedes vienen con los nucleares. Hay uno que trae eco, perro, ahorita lo muteo, malo. Trapia, vení. Steven, vení tú conmigo, Steven. Echo, 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 Echo. Tapia, no te separes de Hiro. Es que es Hiro, creo, con los dos teléfonos ahí tiene. Tapia, no te separes de Hiro. Vale el volumen a uno, Hiro. Goku, Goku. ¿Qué pedo es eso que tiene Hiro? Ya no escucha. Oye, te lo, Goku, te hubiera puesto la escuadra de Rey, perro, abajo en la nuclear. Rey, anda averiguando si está el visor ahí en la casita esa de los círculos. Mi escuadra está aquí, Goku, porque... ¿Cuál casita era círculo? Escucha, viene por la L acá, Dimar, perro. Sí, sí, ya la vi, ya lo vi. Le pegué 90, 93, 93, 93 en la cabeza. De la L, de la L. Bueno, estoy typing, perro, pero que venga, que acá tengo leves, torro. Que venga, André, 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 mis escuadra. Parece duro lo de arriba, el techo. Uy, ni modo, lo he activado, perrito. Rey, pila, pila, que te pueden dar de garaje. Sí, sí, aquí te lo vi. Se metieron por la nuclear. Agarra de montaña, agarra de montaña, agarra de montaña, Goku. Sí, 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 por la derecha, mi escuadra. Goku, pila, pila, que van a subir, están subiendo, Goku, está subiendo. Me escuadra de arriba, no, también por terreno. Sí, arriba montaña, agarra montaña. Goku, ya está subiendo, pila, pila, pila. Ya está subiendo, por los garajes grandotes. Mex, ustedes doble vector, Mex, ven conmigo, ven conmigo. Pégate conmigo, Mex, yo doble vector igual. Mex, pégate conmigo. Ya van por la montaña, ya van por la montaña. No, vente para acá, mi hijo. Ey, párense duro, párense duro aquí en la montaña. Están todos callados, ¿qué hago, Goku, para ir? No, 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 yo no veo nadie aquí en la montaña. Perro, si me hubieran hecho caso, ponése en la noquilla de perro, los agarramos. Mira, aquí hay uno, aquí hay cuatro, cuatro. Acá viene, acá viene, acá viene. Vienen todos, vantos, vantos. Sí, 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 man. Vamos, vamos los míos, vamos a tratar de partidarlos, venga, venga. Tire dos, tire dos en la montaña, arriba. Parense duro, parense duro, mi escuara. Juntos, juntos los cuatro. Parense duro, parense duro. Rápido, rápido, Chacin, 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 ayuden acá. En la montaña. Voy, 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 voy. Mex, Mex, atrás tuyo, Mex. Vieron, 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 vieron. Vieron, 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 vieron. Tire uno ahí, Mex, 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 tire uno ahí, arriba. Uy, tire dos, tire dos, tire dos. Venga uno, venga uno, mejor, venga uno. Mex, tire dos allá arriba, Mex. Suba, 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 suba. Puta madre. Manajero, manajero. Aguante, aguante. No, 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 ayúdenme. Disparen, disparen los de Chacin, disparen, disparen. Ayúden, Chacin, perro. Ya, ya lo están malpardeando, Goku, calmate. Dale, 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 Chacin, dale, Chacin. Pared roja a la izquierda, pared roja a la izquierda, la que está en altura. Tropa, tropa, tropa. No, mamá. No estamos pares, vos. Buena, 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 buena. Sepárense, sepárense por el danger. Párense por ahí, chico, 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 perro. Yo sé que el arma, yo sé que el arma. Yo sé que el arma, chico. Bueno, me voy a meter, me voy a meterme, loco. Ahí tenéis uno, Faker, pila, que estás ruchando por arriba. Ayúden, me voy a caer. No, 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 no. Ya sí, a ver, tú. No, Faker, perro. Buena, buena, Chiro, buena. Me mataron, me mataron. Tú me pares, tú me pares arriba. Ayúden a Ripper, rompan a GCR7 arriba, de la esquina. El efecto de la ponte está en el agua. Ayúden, ayúden, Chacín. ¿Dónde están ustedes, de loco? En la montaña, Chacín. Vamos a ruchar entonces. No, te metieron, no, que se metieron, buena, buena, buena. Ripper, dijeron una alba. Bueno, buena, buena. No, no se van. Rompan esas paredes, esas paredes muradas, Chacín, de la montaña. Suban, suban conmigo, suban conmigo. Me vienen a ruchar. No, perdón, perdón. Tú me paré, tú me paré. Buena, buena. Tú me paré, tú me paré. Dipper está en la montaña, castreándolos, eh. Avanza, avanza, Juancín, ahí. Cúrate, curate, papi, curate. Chiro más por derecha, Chiro, que por ahí lo van. Mira, 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 mira. El de derecha tiene doble franco, pila. Chiro, tiro, uno arriba. Están todos para el nivel de la derecha, eh. ¡Venga, gordo! ¡Túmen, túmen! ¡Dale! 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 ¡Loco, como, Chacín! ¡Cálmate, Coco! Abajo de ti, perro. Bueno, bueno, bueno. Abajo, abajo, gente. Abajo, abajo, gente. Abajo, abajo, gente. A la derecha, a la derecha. Chacín, se te... Dipper, Dipper, atrás tuyo, Dipper. Giro, giro, te van a reventar el giro, giro. Dipper, atrás tuyo, Dipper. Ya no tiene C7, ¿sí? Dipper, en la derecha, en la montaña, Chacín. Buenas, Chacín, buenas. Ya te hagas un bono. Buenas, aquí lo veas. Chacín, no lo dejen pasar por la zona. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Se cayó uno, se cayó uno, se cayó uno. Buena, tira, tira. Déjame curarme, déjame curarme. Queda otro, queda otro. Quedan dos. Perro, quédate, maverga, tira, tira, tira. Buena, buena, queda uno. Atrás, 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 atrás. Atrás de ustedes. Atrás de ustedes. No tengo pared. No, 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 no. Gordinho, está atrás tuyo. Va para zona. Quedan dos, quedan dos, van dos. Van para zona, van para zona ellos. ¡Miren, miren, 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 ellos están! Tome, tome, tome. Es de ustedes, rompe la pared, rompe la pared. Ese es Freezer, no se le quedan parado. Ey, vayan para zona, vayan para zona, agarren zona. Cuántos son, cuántos son, cuéntese, cuéntese. Tres, tres, dos, tres, somos tres. No, la zona se los va a matar. No, pero... ¿Los mató la zona? Se quedaron afuera de zona. No, no, ya están entrando. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! Que uno solo que es preciso. No, no, no. No se le quedan parado, no se le quedan parado, no se le quedan parado. No, no se le quedan parado, no se le quedan parado. No, no, no se le quedan parado. ¡Rompenlo, rompenlo! ¡Rompenlo! ¡Rompenlo, rompenlo, rompenlo! Se muere por zona, se muere por zona, curate, curate. ¡Dispáralo, espáralo! ¡Dispáralo, espáralo! ¡Cuida! ¡No! ¡Que puta! ¡Ay, perro, perro, perro! ¡Ey, el, el, el... ¡Pero, que preciso! ¡Ey, ey! ¡Ey, perro, escúchame! ¡No, quiero, escúchame! ¡Pero, marita, perro! ¡Pero, marita, perro! ¿Qué pasó? ¡Mari, chacín, Goku, chacín, Goku! ¡La que, marico, la que resolvió el ver suspensivo! ¡Por mi puta madre! ¡Mi escuadra espaldeó! ¡Yo no sé cuál era la otra escuadra que estaba espaldeando! ¡Cómo te mataron, meco! ¡Chacín! ¡Escúchame, Goku! ¡Escúchame, Goku! ¡Escúchame, Goku! ¡Escúchame, Goku! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No, no, no! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¡La escuadra nueva! ¡Qué pedo, perro! ¡Cómo están muriendo feos ustedes! ¡Y también se lo mataron de feo! ¡Perro, también! ¡Escúchame! ¡Carita, perro! ¡Carita! ¡No te pongas a rematar! ¡Perros, sí! ¡Perros, no te pongas a rematar! ¡Pero, no te pongas a rematar! ¡No, perros! ¡Yo iba subiendo! ¡Yo iba subiendo a la montaña! ¡Perro, yo me puse efecto! ¡Me puse por 40, güey! ¡Pero, yo me puse efecto! ¡Pregunté a la red congresando! ¡Pero, si no me hubieran tumbado ahí, perro! ¡Me le subo como un loco allá arriba! ¡Gordo, perro, ahí lo voy a meter al grupo! ¡El gordo, lo están mencionando, perro! ¡No, no! ¡No, no romes cuento, pa! ¡Perro, el gordo juega muteado, mejor! El gordo, el gordo... ¡Eh, perros! ¡Yo no te sigo así, la verga! ¡Se llama el gordo y me paro de panza! ¡Pero, la tía han sido tres para uno! ¡Pero el de mis para empezó a rematar! ¡No, voy a hacer cuatro para dos, pero...! ¡No, no que me alcanzé a su metiera al último! ¡El perro se vieron como presencial desde el minuto! ¡Sí! ¡Sí, esa tía, sí, el PRS valió verga! ¡El chacín, el chacín te estiró de panza, perro! ¡Vamos uno a uno! ¡Yo me tiré, claro! ¡Yo no tenía pared, marico! Casi me hace la de que yo disparaba primero Me asusté Goku, Goku perro Pero si hubieras puesto la dispara de Rey Ahí en la nuclear perro Venían bajando todito Pero no haces casi No, 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 dile que no Uno no tiene No tiene pila De nosotros Tapia No sé, mencionen a uno Yo también es una rata con doble vector ¿Cuánto va? Uno a uno Yo también Yo es muy rata con doble vector Eh, Goku perro Hubieras visto como me paré Y no, loco Me dice que ya no soy una mierda corta Yo me tiré cuatro arriba Y él le dio al mes Yo me bajé como así Ya entró yo Ya entró yo Ya entró yo Me mataron a ti solamente a tres de ellos Vamos a ponernos duro perro Mira la repetición Rey Ahí voy apenas, mira No tenía pared Casi él se puso el bico Ay, Chacín Donde te hubiera matado la zona perro Perdíamos A curarse A curarse No No Ya entró Josh Entró Josh Entró Josh Entró Josh De blanco No hay no No hay no Entró Josh Cain Ahorita te llamo perro Por si falta O da rote Ya, Leo ¿Quién salió? El Cain Pero Josh es mejor perro Con doble vector Sí Entra Josh De blanco No, ahorita no he entrado a disco No he entrado a disco Me hubiera bajado al Jarita perro Me hubiera puesto al Josh arriba Goku, yo tenía pues Llevarme 6 kills Y yo no sé Todas las 4 He hecho así Se te mató la Uy, sí, perro Me mataron Yo me tiré como 3 Pero no me mataron No, es que giro cuando El dipper perro El dipper los tenía todos Ahí en un squad Cuáles los de nivel Jarita se puso a rematar como 4 Perro, lo único que quiero decir Es que mi bebé Giro Es la mejor de todo este puto Este bebé, este pendejo Ya entró Josh Eh, como vieron muchachos ¿Cómo la vieron? ¿Qué? Go, go, go Ya, go No, aguanta Falta que entre Josh a Discord Juan, sin abajo Sal, sal No, ahí la mataron Ya, ya, cerrarla ¿Para qué dicen go? ¿Quién dijo go? ¿Quién dijo go? Ha entrado Josh a Discord perro Sí, ha entrado Yo bajé mucha gente perro Si yo cuento anoche Así bajé mucha gente perro Sí, mamá huevo Faker, faker Ya que ya te separaste mi perro No, yo también Faker porque tiene doble vento Y se va para allá como mamá huevo Mi escuadra tampoco No sé cómo murió Cuando dijeron Suban a la montaña Yo no sé cómo ya estaban allá arriba Pues yo les avisé Yo les avisé Yo les avisé con tiempo Porque yo vi los CR7 Claro, pero Chacín Cuando tú avisaste Nosotros ya estábamos subiendo Y ellos ya estaban arreglando todos Es que yo vi el CR7 Que esa vivo Si es el último Que iba a vi Puso CR7 ¿Me cuadra dónde? ¿Me cuadra dónde? Sí, por ser La he hecho así Faker, faker, perro De Rake, L'October y Angar Allá matear Va a comer maní Para poner la tío Perro, es que ya ando ganando Con ocho de pila perro No, no me roben la cava ¿Eh? Ahora falta uno Perro, el mexican Ahí está dentro Dentro Cocu, cuando sea así Que yo te diga Carmate No sé O sea, quédense atrás de un hielo Esperen que nosotros partimos Yo iba con otra escuadra Ahí El avión, el avión, el avión No, George anda de blanco No, no, como que el avión Si el avión termina pa' mí Y giro, meto a giro Tengo doble I Acá hay una vector Acá hay una vector, mexican Tengo doble U, giro Tengo doble U Ahí la marqué, mexican Pues la quería poner a agarrar Steven, tú tienes la otra Ey, giro Sí, sí, de acá Entonces vamos a ver acá en club top Giro 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 Háblale a George por el juego Y dile que se va a le doble vector George, se va a le doble vector Y bala Mierda, tóco Perro, tengo una pregunta Cuando me tiro peo ¿Sí se escucha o no? No No, no es como un Ponte el micrófono en el culo Ey Escuchen El mero centro son es Bima Herma, ¿de qué quieres que te lleve el rey? De corta De corta De corta De acá al lado de la caja Eso Giro Yo vi que el perro Yo vi que no pasamos de 700 años Ey, ¿dónde vamos a reunir Goku? Eh, para Para chipdad Ah, sí, dame la moneda Sí, dame la moneda perro Yo hoy pared ¿Para dónde? ¿Dónde? ¿Para dónde? Ay, giro, giro, franco, giro Con 40 balas Giro, giro Ey, para chip, para chip, para chip, para chip Perro, perro Dale, dale, dale A uno para chip, ya A uno para chip Si me dejan hablar, guan Giro, ya te di doble franco Sí, sí, sí Ajá Hay 40 balas y un franco Aquí en la caja Que está enfrente de Bursei Vente, mexican Perro, aquí lo chean 80 balas Me he traído otro franco, perro Me llevo doble igual yo Ahí está, ahí está Aquí en Bursei En la caja Ah, pero otro, otro Agarralo Y después busca yo Otro marito Mexican, no vayas a agarrar Este vixor Mexican, no vayas a agarrar Este vixor Este vixor Acá hay un vixor Ah, acá hay otra doble franco Acá hay una franco letra Llévanme arma de corta Dale, dale, dale Un por la capita acá, perra Sí, sí, sí Tenemos varios visores Loco Ey, el franco de la caja Que yo estoy diciendo No lo van a agarrar Para agarrarlo yo, loco Lo va a agarrar letra 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 Pero que se apure Si letra es de mi escuadrana Es que es retirre Ay, cierto Dejé un visor En esa caja Ahí Yo agarrando balas de semejero Me traje media Puta madre Toma las balas Dale Mexica Agarraste el visor Ey, el visor de chip ¿Dónde está? Perro, pinche gente pendeja Usted me atraviesa Toca medio Mucha ganas Está conmigo Está conmigo No Lo agarras Lo agarras Ey, cómprame una mochila Culero No te lo nada Tengo un bociquil Dale, entonces Comprame una mochila Un poco acá Me guste No me guste Nomás tengo tres monedas perro No sé cuánto cuesta el bolso Dos, pero qué cuesta Mi escuadra tiene Un silenciador ¿Qué quieren? Yo, 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 yo Silenciador y silenciador El silenciador Ah, no, el silenciador Centro de zona, Chacín Es Bima La nuclear Ten, dame, dame la W Dame la W Te sientes una mochila ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? No, mira Toma Yo también Si te alcanza Pon un casco Si, dercaco tres Aguanta Comprame un bolso Chacín, toma Dame la bala Dame la bala Ay, de mi escuara Yo, eh O, tú te echas Alguien que me raste botiquines Perro La bala Ahí está Mira, ven, ven, por acá Había una arma de corta Ven, Coco Por acá, había una Mira, mira Mira Ya ¿Qué es la que me llevo esta mierda? Chacín, dame el chacín No, yo no tengo silenciador Chacín Tome, tómela, Franco, Giro Yo te la doy, yo te la doy hacia Yo te la doy hacia Perro, perro Mi pregunta es por qué ¿Quién está dando una catapulta, güey? Tampoco ¿Quién se está tirando? Mi juguero, no Pendejo La mía tampoco, la mía Mira este perro, Vinal 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 Alguien que me tire botiquines, perro Yo no ando, yo traigo dos, nada más Tire cuatro botiquines duro Compren en la tienda Con una mía Yo quiero Alcia, toma la mira Botiquines, gira, botiquines Gira, botiquines Perro, alguien tenga balaza R, güey, toma Yo, 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 yo Yo estoy, estoy corregido R 2015 Recurado Minim si entonces F shipping Para mí yo no tengo Viva овой Como labota Habla, voz Ya me tomas en caso Cállense ya, más Llevan rato pidiendo cosas Escuchen, escuchen lo que vamos a hacer ahora Chacín, ¿ruchamos aquí de frente de las L por el desnivel, meternos a Bima? Sí, 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 sí Ok, porque dejó un visor en Plantation, ¿eh? Botiquines tienen Escúchense, váyanse váyanse todos aquí por las L Dame dos, giro, dame dos Váyanse todos aquí por las L de frente para arriba, Chacín, tenemos que subir todos los perros porque va y tengan una escuadra arriba No se tiren en lanzadera ni nada Ya, yo te digo, yo te digo Dale, metámonos todos, todos, todos y si hay gente, tenemos que rucharles, perro Yo me voy aquí como por Plantation para agarrar el visor No veo a nadie aquí arriba No veo a nadie Dale, avancen por el desnivel como para la piedra, Chacín, dependiendo de la zona ahorita te digo y nos movemos El Chacín ya vio la zona igual Voy a echar a ver si no hay nadie en la piedra Chacín, para yo avanzar por acá No, no No, no, Josh está arriba Dale, dale, dale Hay un visor en la gasolinería Sí, por aquí vengo yo ¿Pero a qué cierre? Porque yo tengo centro zona Sí, sí, sí Sí, sí, sí Centro zona de Pima, nuclear Gordo, ¿todavía quieres balas de AR? Nadie quiere balas de AR Tengo 500 Ahí nomás, Deeper Ahí nomás quédate, Deeper Mexican, pegate con Deeper ¿Quién quiere? ¿Quién es el que quiere? Nos quedamos todos en esas piedras Nos quedamos todos en esas piedras Gordo, el que quiera Quien es en antena Ey, escuchen Y siguen pidiendo luz, man Para que dispare Ey, quien me da culata de los míos ¿Qué fue Faker, güa? Escuchen Esta gente puede avanzar también por el desnivel de Catulistivo Por la montañita y la espada por las piedras Tienen cuidado Yo acá me voy a poner Goku Acá anda Acá en la espalda Ay, loco Ahí viene el puto radar, perro No importa Es que quería balas ¿Está en la piedra? Acá estoy cubriendo el rumbo Aquí estoy golpeando Aquí estoy No vayamos a hacer pendejo Letra Le están pegando a Deeper Le estoy dando balas Pero le bajaron toda la vida a la jarita, perro Pero para que le pegan, pues A los de mi escuadra, perro 150, güey, más mínimo, perro Esta maldita No, yo le pegué 17, le pegué a una 17 Sí, no, aquí hay un poco de alante Able, güey 150, la verga Y así O sea, sí Tenemos que luchar, perro Porque si queda aquí en Bima Esta gente se va a meter a luchar toda Y se va a meter con doble vector, perro Tiene una casa, no ruso Escúchame, escuchame, 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 Goku Y a toditos No quiero a nadie dentro de las casas, perro Nadie se encierra en una casa Y si se van a encerrar en casa Enciérrese con su escuadra completa, perro Sí Sebastián, aquí entra gente con niveros No importa si son conocidos o no Si tiene mucho niveros Usted sube el video de Instagram Y etiqueta al Team Hydra Y a Goku el líder Y él les avisa, muchachos Si entran o no Si tiene mucho niveros Y tiene un clip puro rojo Tienen chance Que Mexica no hace caso, perro Y luego se... Luego se... ¿Qué? Vamos a ver Ah, ¿por dónde es que vamos a avanzar? Ah, que todavía no voy a agarrar el visor, ¿verdad? No, todavía no agarró la zona Ay, disculpa Ay, verga, rey ¿Tenéis voto aquí, rey? Sí, no, no tengo Yo tengo cuatro No, tengo cinco inhaladores Dale, dale No, te digo Me dice diez mil de daño, perro No, no Si, pero de treinta y cinco Si, pero Cubran a Goku Miren para represa, ¿oyeron? Centro de zona es la nuclear, Chacín Chacín, centro de zona es nuclear No me tomo por derecho, ¿verdad? Avancemos de aquí de frente Para al hangar, perro Y nos metemos de un solo Para la nuclear A luchar nuclear Aquí de frente Me metemos a los perros Escuchen Pila que están en Infinity No se vayan a regalar para carpa, weón Si están en Infinity Agarran cobertura Ah, se nos quedamos acá nosotros Ellos Ellos resuelven a allá Oh, que pueden venir Filiando a hangar Si Se habían venido a por todo el animal de derecha Ya, y van dos míos Van dos de los míos Por allá, Por presupuante Dios mío también No, no Yo están en Infinity kilo Miren, capo abierto, Rey Capo abierto, Rey Uy, no le puso ser bicho Quémenos Dignémele Revéntalo Revéntate en el hierro hacia pueden bajar por acá ellos así si ella escucha me escucha me queda todo nuclear o queda para abajo también nuclear 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 la piedra de abajo la piedra de abajo la de que está aquí abajo de carpa escúchame yo quiero poner todo el otro pc del drop tengan cuidado perro que puede eliminar a ella hay visores en infinitivo buscar letra buscate un visor allá en la tirolesa una lanzadera ella escuchen tenemos que quemar todas las paredes perro y no dejar que nos avancen el rey el que vaya a agarrar el visor de ellos lo matamos y así apúntenle en todos ese visor perro y los míos de los míos 2 el perro ojalá que la zona nos quede para nosotros es lo que yo voy a hacer una pared no importa pero si me matan a mí marico está el sapo mira ahí está el sapo y vamos a ver cuántos son no hay nadie sí sí son una escuadra es una sola escuadra tengan cuidado escúchame piedra de plantación piedra de plantación hay que tener cuidado no 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 aquí estoy yo aquí estoy yo agárralo 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 mexicano la carretera la carretera si pueden agarrar carretera perro por la represa el desnivel listo 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 vamos vamos que malo que malo letra rapido 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 que ese desnivel es matador la carretera la carretera la carretera no 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 aquí en vima también hay gente en vima también hay gente me dispararon de vima pila pila entonces marico ya nosotros bajamos hacia ya mi escuadra agarró desnivel de aquí ya mataron hacia perro adelante va a haber gente yo sin ojo hacia como te vas a tumbar ahí perro hablame si te puedo revivir te lo revivas cocu revivenlo si puedes cocu pone hielo por si acaso cocu te seguro que queda la carretera aquí en desnivel chasín se tiene a la derecha ¿dónde? 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 corre hacia corre 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 ¿dónde? tú me tú me paré tú me paré están como por mí en el árbol en el árbol me están dando DFINITY pila pila con los DFINITY el de derecha está fuera de zona muchachos no se preocupen le van a llegar por carpa chasín le van a llegar por carpa tengan cuidado de arriba me escuadra retroceda entonces me escuadra retroceda me escuadra retroceda me escuadra retroceda rey encargate vuelo de carpa no se te regale nadie gira gira cuidado gira tenen aladores tenen aladores dale dale me quedo en el desnivel acá por abajo dale con el team dale con el team que será casi no puedo hablar hasta que podamos matar a un hijo loco por cubo hemos ido por un año en cual hangar? en el nuclear en el nuclear eh gordinito vete con yo eh escuchen tenemos gente en el hangar 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 en ese majero en ese majero no 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 carpa 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 pero cubran cubran bastante esa piedra no te zona en la otra es que es que le va a llegar de arriba de carpa y por eso ray vos no tenis gente arriba de carpa obvio marico los de infinity los vamos a quemar bastante tú me paredes tú me paredes hagamos esta casa morimos con zona hacia lo que se aparece roja de carpa de quinson no es un momento me parece Tú me pones roja, tú me pones roja Van avanzando por los árboles, por los árboles Mátenlo, 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 mátenlo Fuera zona Ya, ya, cúreme, cúreme Por los árboles, por los árboles Por izquierda, por izquierda, mi niño, por izquierda Por los árboles Ya están ahí un dos, hay un dos en ese árbol Rompalo el servicio en la derecha Rompalo, rompalo, rompalo Pero son más ustedes, loco Tranquilo, tranquilo, que ya los voy a ruchar Ya los voy a ruchar Mexican, mexican, a salgo En el árbol, en el árbol de la garrita No tengo paredes, que está aquí conmigo Esa gente tiene que avanzar, ya si tienen más zona Ustedes, perro Rompa paredes, rompa las paredes Lo que me, lo que me, lo que me Toma en blanca, toma en blanca Lo tomé, lo tomé, lo tomé Cuidado con el defecto No hay par en one thing, no hay Ey, ey, rompan su R7, rompan todo Antes que no avance, rompan No, no tengo paredes Rompan, 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 rompan Rompan paredes, loco Rompan, rompan Letra es de la mata, es de la mata Es de la mata, es de la mata De derecha No paredes, no paredes, no paredes Espere que salgan de la piedra Esa piedra quedó en zona No podemos luchar si ya mi padre murió Buena, buena, buena litra Buena jara Dale, dale, dale Buena jara Tira paredes, tira paredes, tira paredes Tira paredes, tira paredes, tira paredes Tira paredes, tira paredes más nada No, no lo vas a matar Preciso, preciso jara, preciso papi Buena, buena, a la izquierda, a la izquierda jara A la izquierda, a la izquierda Ahí, ahí está, ahí está Ese, ese Buena Buena perro Buena Le dije, escúchame, escúchame Chasiche, me penchaza mi perro No, tenía puesto a jara, huevón Uy, perro Yo pensé que ya habíamos perdido A jara Yo decidió como nos mataron a la izquierda Ah, perro O sea, lo estás despreciando los dos Teníamos pareito Ah, bueno Chicas, yo me creí que hay muy rata que me da tu linda Los míos mataron 10, papi, 10 Agarra esa merguita, pues No llevamos 10, pegan Yo sé que ustedes son mejores que ellos, perro Ustedes son mejores que ellos Perro Perro, perro Escuche, también la cagaron Y a bajar todo de anucleada, perro Y eran hecho 4x4 la ganaba Hey, perro ¿Por qué no rushabas, loco? Si desde hasta la última zona Estaban esperando Si, man No, es que había dos en los árboles, perro No, pero le fueron rushados El mexican te la doble vector Está esperando que todos rusharan Perro, perro 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 Yo los del árbol y la pierna Me los llevé a todos, perro El mexican se mató como 3 ahí, perro Con doble vector Más esperado Yo me llevé a 4 Yo me llevé a 4, ahí 3 Perro Yo pensé que la escuadra de chacín estaba viva, mam Como escuchaba letra No, quedaban dos nada más Yo valí verga, huevón Con letra Con, con 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 doble vector Se llevó una escuadra Mi juara estaba con chacín rompiendo una parecisa Marico, yo maté dos y no los looteé, marico No tenía pared Nosotros teníamos pared con giros La piedrita, perro A mí también Y a giros Ahí voy a rushar Mira, mira el directo Apenas voy a rushar lo de la mata Yo, yo, yo bajé a 1 Sí, Giro, le metí un francazo en toda la cabeza Perro, yo andaba grabando, huevón Trago 5 de pila, perro Se me lavió todo, huevón Por eso no podía disparar Perro, los vecinos me van a Los vecinos me van a ir a callar, perro tanto Ese giro que pegó Ese grito que pegó Tengo los dos Hey, ¿cómo vamos, cómo vamos? 2-1 2-1 2-1, 2-1 mi niño, 2-1 Goku, yo juego los versos afuera en el patio, marico, fumando Y yo grito como un hijo de puta, marico, y se escucha en todas las casas Verga, perro El otro día me mandaron una carta de la comunidad reclamándome por los sonidos A ver, está llamando también de los mismos, perro Pagar 150 por estúpido, entrego A ver, a ver, a ver Perro, es que Faker no está hablando, perro Cuando Faker se muerde, usted no tiene nada Escúcheme, avísenme cuando le inicie que deje el teléfono cargando y salió fumando Entren Entren, perro Tenía jugué al disco, entonces yo estaba hablando desde hace rato No, no, no Yo lo sabía, no sé, pero no se agrada Perro, yo sabía que ustedes le iban a armar ahí Yo sabía, en el desnivel de izquierda, perro Ey, la van a iniciar, la van a iniciar Loco, pero la cagamos, la bajamos todo y dejamos ver hueco arriba Avísen, avísen, avísen No, perro La van a iniciar, la van a iniciar Avísen, avísen Yo estaba viendo a Hara porque Hara estaba muy bajito No, 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 no Ruchen, Ruchen Ruchen Perro, yo gritándole Ruchen Yo sabía que la zona les iba a caer a ellos si se metían a esa piedra, loco Ya la van a iniciar Ok, yo que Sí, sí Marico, yo pensé, yo me quedó 70 con la seguridad Yo pensé que íbamos a perder A ver, yo lo sé, ¿cómo yo llegué a curarte? Chacín, chacín Yo tenía cámara de ellos Yo tenía cámara de ellos, marico Y cuando los veo atrás de la piedra Muchachos, mira lo que hice yo Yo no tenía pared Y yo dije, no, me cubro con el letrero Y había uno en la mata ahí Que se me había olvidado el de la mata, loco Porque el letrero tremendo apareó, oíste Porque el letrero tremendo apareó, oíste Sí, 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 le hicimos aguante Pero el letrero te cubre algo Sí, me cubrió con todo eso que está más arriba Yo no escucho al puto Steven porque está muteado también de Discord No sé cuándo lo tiran Vamos, 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 3-1, 3-1, 3-1, 3-1 Vamos, vamos, vamos Vamos al lado A Lado B, lado B Vamos a compartir muchachos, a ver si llegamos a los 100 hoy Sí La de rey mil, capo Sí, incluso ¿Y qué tal si nos reunimos allá por...? Por... por eso, por mil Davilon, ¿es un man en el árbol? Me embubió ¿En la montaña? Sí, sí Van a tener en cuenta que si están viendo el directo Sí, sí, se van a dar cuenta Dale, agarra el visor, agarra el visor No, no Un perro, allá es muy difícil que se lo sepan Si sepan es porque están viendo el directo, claro Por donde, dónde dijeron? A mil, es mil, es mil A mil Sí, nadie, nadie Eh, eh, el problema es que no pueden que rusheen ahí para que no sea sospechoso Pero también pueden esperar No, se pueden meter por cape, se pueden meter por cape Al G4L No, mejor, mejor ¿Qué hubieron venido la vía, Lesslie? Agarra el visor, agarra el visor Agarra el visor, hijo de tu puta madre agarra el emisor agarra el emisor perro la hipa me iba a flotar perro para grabar mejor man uy perro yo le tengo conectado al cargador a esta mierda man esta como que yo mañana me tengo que ir a comprar otro perro muchacha no se preocupen no se preocupen que lo bueno de este team es que su líder vive en estados unidos si se les daña su dispositivo por jugar tantos versus el cul de rainbow su puta madre ya no me quede recargar 5k perro imagino te recargo 2500 letra pero el no quiere 2500 dijo 5 ni a mi que llevo mas tiempo siendo su amiga asi que mira el centro de zona es infinitis asi perro el morgamo saliendo 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 ya con los cabros rojos mi bef como le tiraba mierda en distro vente vente gordino que te lo escuchan ahi donde nos reunimos como cocodumil es que esta complicado este letra no fue con el que suena esto chico no 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 escuche chacin nos juntamos en la monta ay es que no perro no se perro en cotatua en cotatua montaña de cotatua montaña de cotatua montaña de cotatua mi squadra vaya saliendo ahhh gordinho 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 tira este vaamos a la montaña vamos a la montaña el centro de zona es la infinitisasi no ya tengo ya tengo aca hay moned Goku no tienes pared perro estamos cero pared tengo 2 ahorita de las 2 escuchennos y mi squadra tambien los de raid Yo no tengo pingüino, tengo salida Uy, acá hay doble Mi escuadra venga, mi escuadra venga a la montaña Hay alguno que tenga dos armas cortas que me dejan Ya estamos todos en sentonza, mi escuadra ya esta aqui en la vena Dale dale, vamos a rotar Vamos a rotar alla como por factory Si, como por marcy y todos esos lados para buscar visores Bueno, bueno Cuando estemos todos aca juntos ya Mi escuadra ya damos los trenes Escuchen esta gente ruchea aca tambien de faro de pig perro por punto ciego Me quedo yo en esa montaña Goku, me quedo yo solo en esa montaña Ya donde nos pusimos en la montaña Cuarto no un disco Goku perro Pero llega aqui conmigo amor, cuando llegue ya no vamos Ay wey me caí perro puta madre Y me baje No me mori perro en la zona Ahora esa caja, venga aca siempre hay abuelo Que mori Oye, ah no 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 Chacín, chacín, no te escucho hablando Me parezco que me de perro esta en la montaña de corta una nomas Tendi perro Tengo cero hielo Pero nadie tiene mucho hielo, tengo cero hielo Ajá, Coscú avanza para el faro del puente de Sentoso Un segundo Dale dale vamos a paro, vamos a paro, vamonos para como para mar No no no, vamos a paro Ya, 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 ya Nos vamos por todo, por la montaña, todos lados eh Estoy en giro de izquierda Por izquierda no, por izquierda Goku Si, si, si Paro esta libre Este pendejo es este gente Alguna tiene un bolso Me va a frenar a ti joder Me caleo toda la pared Firo, dejame una De la escuadra, de la escuadra que pidio botiquines perro Dale, avancemos como para marcha Como para marcha, como para visor Entonces yo los tenes, giro Dos Dame uno para que vayas haciendo otro Estos vatos siempre rusian pochi No, no creo que rusian pochi Porque el gordinha se quedo ahi como dos minutos Dale, todo como para marcha Todo como para marcha Perris, disparen loco Yo gritandole, gritandole que rompan paredes man No hay nadie rompida las paredes loco Y ninguno del equipo tiene No, y yo estaba en la piedra Perro Diego, yo estaba en la piedra Yo estaba en la piedra Y estaba solo Toda mi cara estaba muerta Y en vez de dispararle a ellos Me estaba disparando a mi Pero que loco, que les costaba romper paredes perro Si usted nego me quiere enseñar que marcha Esa puta niña rata toco Mira, mira, mira Lo voy a hacer Acá hay, acá hay caja de marcha Yo tengo una de cortes, yo tengo una de cortes Yo tengo una de cortes también No hay visor aquí, busquemos visor acá Busquemos visor acá Si no hay visor acá Uno que se meta como para factor Ahí balas, ahí balas en el cojito Qué nerd en mi escuadra que no puedo hacer por ahí Yo, letro, letro, ven Vení que tengo 6 Uy, se volvió un bicho Ey, este bicho se volvió en mi cara, marico O sea, donde estaba yo, este bicho no es mío Mira, acá está una otra caja de mar Te hubiera sido olvidar Si traigo el negro para llevarlo Boku, ¿cu pasa algo? Un chaleco, un casco Mira el 4 Necesito así los 3 reyes Mira el 4, mira el 4 Tengo 11 monedas ¿Quieres? Ahí el rato No tienes una boca al 1 Al 2 Voy Ando buscando visor Mira, ¿no te sobra una boca de pistola? 11 monedas, rápido No, mira Mira, mira Acá se acaba de pagar un bicho por la 3 pila Ey, escuchen Uno que vaya como para factor a revisar No hay visores Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Escuchen, en factory hay como 3 vicios perros Ah, entonces están ahí, están ahí pilas reyes Vamos Goku, voy a ir a factory a buscar visor Yo, 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 yo Ahí va uno, va uno Pero vamos todos, Goku, vamos todos Por si acaso están ahí, güey Métanse por garaje, loco Por los túneles, eso Lo tengo, yo tengo Dale este hielo, dale este hielo Agárralo Agárralo, agárralo No, 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 agárralo No, no, agárralo, agárralo Escucha, el centro de zona es la carretera de clock tower, perro, campo abierto Infinix tiene mucha zona Ahí sería pelear, pero queda, el mero centro de zona es la R de clock tower Ya sí, el mero centro es la R de clock tower ¿Desnivel matador tiene zona? Hay que, hay que, hay que seguir Ah, no, es la carretera Aquí hay doble vector, aquí hay doble vector No, 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 no En, 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 en las cosas amarillas Dale, dale, esperamos aquí en factory En las cosas amarillas Aquí, aquí, aquí Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está la doble vector? Aca Mirando pa pochi Estoy preguntando Uy, que son la R Es que sí, andan hablando mucho Perro ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Hay dos Es mexican Es mexican Escucha Están hablando mucho Están hablando mucho Están hablando mucho Uy Uy, silencio, silencio Ah, ya Agarró la otra doble vector, perro Sí, 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 sí Arriba, ah, no, pero es una sola Hey, le dispararon al mío ¿Qué pasó, Faker? Giro, fue, giro, fue ¿Qué hacemos, Goku? Agarra, 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 agarra Agarra, agarra, agarra Deja este visor, muchachos No había visor aquí, ¿quién no? No había visor aquí, ¿quién no? No me diga que lo agarraron No, a mí me lo agarró, me lo agarró así, ¿eh, no? No, a mí me lo agarró así, ¿eh, no? Deja, Goku, Goku, déjame lo, déjame lo que hago la iglesia, para otro ¿Quién agarró el visor, perro? No lo había agarrado así, no fue, me fue Nada, perro, qué estúpido, man Chasis tampoco fue No, yo agarre fue otro Yo agarre fue otro No, no, de mi cuadra no lo habían agarrado Ya valimos, verga, perro, ¿quién agarre ese puto visor? Cuida agarre, voy a buscarlo en la iglesia, perro, acá abajo Hey, Franco, aquí, escucha Con 40 balas, giro, en frente de garaje, en la caja Yacin, aquí va a tocar meternos a clock, perro Goku, no vamos a encerrar en club, oh, pendejo Pero no, Yacin, o sea, si la zona queda Yacin, escúchame, si la zona queda aquí por Infinity Hero A la puta madre ¿Quién está en clock de vosotros? Letra, letra, letra Me voy a meter a buscar a Vitor Goku Escuchame, cállense, cállense En la caja de Factor y hay una W Goku, Goku, hay que meternos, hay que meternos Cállense la cuerra, oh, que dijen de hablar de Luz Hay que meternos a clock y cualquier cosa subimos por represa de Andrade Sí, eso es lo que les iba a decir a Chasis Ya, vamos de una, vamos de una clock Ya, yo me estoy metiendo Mi escuadra, venga, mi escuadra, venga Atrás de clock, perro, en las casitas Busquen, busquen, visores Pinche viene tan pendejo Hey, estos vatos se esconden, ni un putero, perro Pueden ir a Rinan El de... que vaya a Rinan en el carro Sí, vete, fíjate Hey, mira, el 4 en la casa marrón Ah, no, yo no tengo ¿Por qué se te pare aquí, perro, que se van a necesitar? Bueno, me pegó como un lagazo, perro No voy a preguntar Hey, aquí está, aquí está Casa verde mirado para mí, más Encló, encló, lo tengo aquí Pura, 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 pura Estaba bajando, estaba bajando de mí en las piedras Mate, mate el que tengo aquí, que cojo pangar Mate el que tengo aquí Loco, loco, va para la piedra Uy, está un tiro en la piedra de represa, loco, no lo mataron No, me regalo, me regalo En un tiro estaba loco y nadie le dispara No, hombre, Frank Me regalo Ahí llegó Bueno, bueno, bueno Te lo remato, Koku, ya, ya, ya Dale, dale, tranqui Hey, hey, arriba en Infinity, están arriba en Infinity, pila Tiene un visor, tiene un visor, tiene un visor Con razón había uno aquí Agarrega el visor, agarrega el visor, entonces Están andando de atrás ¿Ah? Están andando allá arriba ¿En dónde? Hay un visor en la canta No, ese lo maté yo, si no lo remató Siguiente, la mató Mira, acá es todo Acá es todo Acá se mataron Venga, ¿dónde? ¿Dónde? Acá, 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 por hangar No, 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 hay que quitar No hay que quitar la zona Eh, puede ser que cogieron para allá, Koku Porque ya no los veo aquí arriba, viste Koku, vaya enfrente, enfrente, nene, Koku Eh, pero no se regalen, Koku, no se regalen Agarre el visor, oco Espera, espera, espera que cierre, espera que cierre Faker, vente conmigo, Faker El del Franco, el del Franco que me está disparando allá arriba Agarralo Ey, el medio de zona Ush Buena, buena ¿Dónde? La garita, la garita, la garita que está abajo La garita que está abajo Ganamos carreteras, Faker ¡Ey, ey! Escuchen, escuchen, escuchen Agarren la tirolens a los que puedan Curalo, curalo, curalo Curalo, Faker Agarramos carreteras de factory o que, Chasín Si, si, ya yo voy a agarrar la tirolesa de una vez Pues ruchemos que no son todos Dale, 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 dale No, 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 no Disparen, disparen, rompa, paren, rompa, paren A lo de la mata Mi escuadra, de aquí le disparamos, mi escuadra Jogámonos en el muro No tengo arma de largo Loco, deberían nos rucharles, loco y agarrar la altura Porque aún ahí va, si aún hay mis cuadros, Víctor Están en la carretera, maravilla Están en la carretera, maravilla Entonces métase por izquierda, entonces métase por izquierda Por izquierda, por izquierda No, 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 no suba ahí, letra Letra, letra, están arriba, no suba ahí, papi No suba ahí Vamos a meter un por izquierda, ¿no? Si, si, por izquierda Cocu, Cocu, ¿te acordáis del nivel matador de ahorita? Que teníamos ahorita Si, si Ese tenemos que agarrarlo, que está mirando para Infinity One No, hay gente No, hay gente No, hay gente Yo sé, yo sé, yo sé que hay gente, pero Es uno solo Dale, dale, siga avanzando Toma pared, toma pared 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 Siga avanzando Siga avanzando De izquierda, de izquierda Estos tipos son malos, locos A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Toma pared ¡Curame, Gordiño! ¡Que peor que Gordic no me cuja! Dale, luchemos ya, luchemos ya, luchemos ya Ya, ya tenemos de nivel matador Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Sigamos luchando, sigamos luchando Sigamos luchando Nadie se cree Nadie se cree ¡Tumbe pared roja! ¡Tumbe pared roja! ¡Tumbe pared! ¡Tumbe pared! ¡Tumbe pared! Estamos en zona, no se regalen para allá Aquí ellos están Infinity ¡Bordiño se va otro! ¡Gordiño se va otro! ¡Tumbe la pared! lo que ocurre el de la pared blanca a la derecha pared blanca a la derecha doble franco a la derecha a la derecha ya lo tumbaron buena buenísima tenemos una tenemos una pila pila tenemos una letra porque rucha mira atrás hay otro atrás no 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 puedo revivirte no tengo pared hay uno hay uno en él de derecha otra vez de derecha otra vez en la mata en el árbol lo tumbé van ruchando por la carretera van ruchando carretera chachín ayuda ya va ya va que no tengo pared lo tumbé lo tumbé lo tumbé hay dos tumbados 3 tumbado dale 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 ropa pared negra dale 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 buena no queda un verguero ahí todavía quedan no como se van a regalar dale rey dale rey el de arriba está afuera de zona está afuera de zona sin pánico pero no tengo tiquina no tengo tiquina hay uno por delante bueno 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 quedan dos aquí arriba de ustedes corre para la piedra hay uno de arriba de un tiro ya lo mataron ya lo mataron a todos ustedes si si no entiendo no entiendo dipper por qué te tardes sin revivirte pero no tengo pared no puedo hacer nada pero dipper está mal no puedo hacer nada 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 parate duro no atrás mira el que te tumbó rey no queda gente a la derecha atrás 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 no no perro rey van se los hizo mierda a todos locos el que mató a rey la cinto escuadra que hizo estaba ahí con vos marico a loco la cacha cinco vamos a perder a la cita estúpidamente yo no sé tampoco tenemos 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 todo desnivel loco todo desnivel y se regalan se metieron por favor muchachos los que quieren rucha para la piedrita y la mata esa de abajo infinity escuchan que están equivocados porque hay gente en infinity loco si tenemos el mal parido de desnivel y ellos tienen que bajar huevo a lo gente a todo loco no loco mi cuadro mató chiro mató 5 este me mató 3 y yo maté uno ya te voy a decir mi cuadro loco no perro lo hicimos perro yo a los de las paredes también a mí no me para la mamá todo lo que le pasa a mi cuadra loco está pareja atrás loco como estúpidos pero no tengo yo no sé qué le pasa a mi escuadra cuando la gente le cogerán nosotros morimos yo te estoy diciendo que mi escuadra cuando ya todos éramos nosotros loco como vamos a perder esa estupidez man el es preciso yo y el es preciso cómo te va a curar un precisero escúchame josh este papi párate duro perro más dos a la cero prácticamente 70 pero él se lleva a doble vector que va a ser rey si no le ponen nada loco a los doble vector pero él es buenísimo con esa mierda y más nunca lo quiero ver con el doble vector déjame hablar letra estaba contigo así o no quién ah sí perro yo no traía hilo para yo no ponía para avanzar lo que me ponía todos saben los niveles mira todos los que yo ya había pasado también estúpido chasis loco que que cómo vamos a perder a todos esos que contamos con giro ahí al frente chasis tú sabes a mí que me cago ahí marico tenía 30 minutos yo atrás en ese desnivel acostado marico sin hielo y sin botiquín con el pingüino por lo menos hago un hielito marico mani éramos más nosotros loco como vamos a perder esa puta sala nada yo no voy a estar viendo nada loco puta cólera que me da que como estúpido se dejan matar yo no sé que tiene la crisis que ruchan para una piedra y ellos están arriba del finit marco chasis 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 perro dan todos tirados perro no cuando dijeron no yo estoy en la un y me tumbaron marico usted dice ruchén ya nada más quedaba uno de mi cuadra marico pero mira donde estaba tu perro había como cuatro ahí de nosotros pero no estaba nada perro por favor vente me baja hacia 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 perro escúchame tienes que tener en una escuadra a dipper a dipper gordo y josh y josh no dipper mex y josh ajá dipper mex y josh exactamente perro no mami no traigo hielo no traigo hielo no traigo hielo no traigo hielo dipper pero ponte el pingüino no traigo pingüino perro pero no traigo hielo nomás ya invítame invítame de nuevo faker no pero cuando fui me dispararon los puse ahí los voy a poner éramos más nosotros loco como se apendejan ustedes man es que goku yo no estoy ustedes estaban las tres cuadras allá como se apendejan giro giro ese gordinho ese gordinho se paró al lado de babilona a curarse y no lo revivió nunca perro no perro esa escuadra no es 9 perros si le piqué a curar güey perro escúchame babilón babilón escúchame babilón escúchame rey él es del cdg él no va a curar a nadie entiende si le es precisero perro yo sé que se para duro y es precisero si tienen dos defecteros en su escuadra porque un no es que el rey rey es estúpido que le paran por el rey perro por el cdg hay que dolido perro y que ese me morí de sangrado me morí de sangrado perro se para al lado de babilón loco perdimos una sala muy robo y para que se dejan matar un rey también pero si lo haces imposible no 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 babilón ya le dije que la mandaran ya le dije que la mandaran yo hice mil 200 de años loco muy muy estúpido se dejan descontar yo me desconté el primero el de la puta piedra loco si no te vas a dar 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 le perdamos esta sala lo saco a todos a la verga por estúpidos loco siendo más nosotros como vamos a perder yo chamó traté de no llevar que bueno yo llevo los perros cuantos llevo tu escuadra yo desconté el primero el de la piedra que me lo remató yo sumé como dos perros me lo robaron sumé dos o tres dos me lo robaron se tiró dos cada uno nosotros nos llevamos dos perros yo me llevé al mío yo no sé que yo no sé que tantos se llevaron yo me llevé uno a mí me robaron uno ese no se hizo a nadie se mató a rey a los dos últimos lo que hicieron fueron los que nosotros matamos vamos a rucharlo vamos a ruchar hasta la perra madre que los parió esta gente se va a juntar en no voy a decir dónde pero si ya sé dónde se va a juntar si la doa vamos la doa nos vamos a meter como perros con doble vector loco mi escuadra llévese esa mierda ya yo también me la voy a llevar perro me la voy a llevar perro vamos a meternos a ruchar hasta la cocina que mi escuadra traten de que no los tumben y se pasen de verga con tu rush me da tiempo de ir a ring no ya los de observatorio un arma de larga y nos vamos flotea de la taza de acá de atrás quién es este negro que viene acá quién es este negro que viene acá mátalo mátalo si ese negro es de ellos pendejo mi escuadra ayúdeme acá no porque agarra arma primero agarra arma primero ya tengo un acto allá va corriendo va corriendo para arriba no agarro la caja agarro la caja acá desde viva mátalo mátalo no hay que hacer en viva mentiroso ¿dónde estoy yo dipper? ay que asco me das hermano no te lo hago ay ando doble vector dipper dame la mía dame la mía dame la mía dame la mía aquí la dejo vamos saliendo perro y las paredes ahí y resultirá vámonos por dónde lo normal ey vamos a rechad hasta cota tú esta gente se va a juntar allá hasta faro hasta faro nos metemos mejor salga salga mejor ya ya venga hacer todo ven hacer todo por qué lado por qué lado por qué lado por qué lado por 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 casa verde por casa verde lo que tú cuera ahí para armar una doble Héctor ahí en la casa de la casa de la casa centro de zona represa de River así en fake y todo vamos mi escuadra mueve ese mi escuadra vámonos rápido todo 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 ya todo todo para casa verde rápido 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 ruch perro acá hay otra díaz 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 vámonos ya mi escuadra mi escuadra mi escuadra tengo visor tengo visor en hangar lo espero me voy contigo no encuentro doble vector perro casco chasín chasín ve tú díaz aquí hay una mira ve aquí vente el amargo yo si no quieres mirar el 4 rápido vámonos vámonos para casa verde todo para casa verde todo ya te ves tú mex doble vector acá hay doble vector acá hay doble vector ya la agarraste tífer ven y acá arriba en esta l hay otra mira acá arriba en esta l hay otra esto es yo 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 todas las escuadras ya están en casa verde bueno déjalo déjale esa mierda déjase mierda y realicémonos casa verde casa verde todo casa verde todo sí 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 vamos a bajar por paro rápido chacinto escuadra mi escuadra ya está ahí chacinto escuadra ya está ahí vamos por triángulo no usa el hit espero cáncer que vamos a luchar chacina haga chacín yo no me estoy escuchando dale dale mi escuadra mi escuadra igual no me escucho vamos a bajar hasta 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 el que viene por la carretera donde cerró la zona hasta catolistigua catolistigua que esa mierda de pochi de pochi de pochi dale dale avancen 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 hasta para para garaje para garaje para garaje para garaje y nos metemos a pochi faro pochi sí 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 rápido 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 eh yo me escucho mira tú también no 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 me está mamando gallo que no rápido 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 mira hasta ahorita mataron toque en ellos ve hey escuchen no hay nadie por ahí no 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 ok 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 bueno vuelvan a subir para faro de pick para faro de pick para faro de pick volvamos a subir volvamos a subir todos 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 rápido paro de pick porque el centro de zona es es plantación el carro que está allá rápido rápido se comieron una mina marico porque están abajo de cota están abajo de cota ya 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 se la comió marico no si le rompió todo chaleco no lo mato la agarro faro coco escuchen acá hay otra mina acá hay otra mina toda mi escuadra quítese el chaleco toda mi escuadra quítese el chaleco vamos a morir la mina toda mi escuadra acá hay una mina acá hay una mina mi escuadra los cuatro los cuatro vengase toda mi escuadra no hace para que déjame aguantate vente 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 perro que escúcheme está bien vamos a meternos a la mina vamos a meternos a la mina está bien perro porque pusieron más de una mina más de una mina no 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 lo mató nadie te goku goku ten la curativa goku ten la curativa una perrita te goku toma vex deja una vector ¿quién disparó? ¿quién disparó? ¿quién disparó? ¿quién disparó? pero mi hago es uno de blanco ¿quién es el de paro? uno de blanco ya, ya, ya ya, ya goku, goku goku esa zona va a quedar arriba ya por mi perro uy, esa mierda esta, güey el que puso esa mina el que puso esa mina se hizo una dañita escuchen, escuchen el mero centro es una plantación perro, bajando vida como siempre perro no, ya, ya, ya no, ya, ya ya, ya, ya por muro, por muro por muro, por muro por muro por muro por muro por muro por muro soy bien rarito perro ey, yo no tengo botiquines no tengo una verga perro porque no lo tiene perro y como que el de la mina lo hubiera puesto el de nosotros es cierto perro esa madre de puerminas que güey esos fueron los patos perro Goku, Goku te hubieran gozado vida perro y te hubieran muerto güey hay un visor en bazuco visor en bazuco dale, dale, dale bajamos a bazuco bajamos a bazuco entonces, bajamos a bazuco visor en camiones también dale, dale, dale vamos a bazuco Goku, ellos van a llegar por toda derecha a perro por todos mil si, si, si esperen que cierren no agarren ese visor déjame ese chaleco por ahí déjame, perdón el botiquín quien tiene botiquines perro yo tengo ocho aquí en la L de bazuco al lado casita roja aquí vente al visor aquí vente al visor vente, vente al visor aquí bursor 3 en la casita roja vente al visor ya, ya te veo escuchen para que van a bajar para que se van a techo verde que es para techo verde que es para techo verde esto no representa Goku no hay nadie perro se fue uno a techo verde no se quien verga será mi escuadra es al mexican ah no es deeper si el deeper vente perro es que para que sea la zona perro vamos a meter antes que nos gane ahí pura montaña el centro de zona el centro de zona es plantation perro escuchen chasín será que nos metemos por este desnivel de la represa como por aquí como por el agua chasín si le no tengo miedo a cuatro para procesar si, si, si van a agarrar y subir por ahí chasín dale, dale dale, bajen por represa entonces como por plantecho para que bajen las geles por el desnivel chasín si, yo se, yo se suelta suelta para que se metan a las geles cocú, escúchame fake, fake está arriba en la piedra dale pila, fake yo me quedo por el visor fake anda apagado perro si, mero no he visto a fake cero de daño no se que le pasa a fake loco a ver si a peri que no no hay nadie ahí no hay minas perros hay minas acá a ver pero quien se va a quedar conmigo ahora si es que yo me voy a matar yo no voy yo no voy hey, donde esta la mina para que se la coma mexican esas son de nosotros para ponerla para ponerla para ponerla para ponerla y el mexican se bajo vida hey, tengan cuidado que los espaldean no tengo ni casco ni chaleco ni a peri mame con doce paredes mexica, tengo cuatro monedas para que vas a comprar viste vame, vame, vame soy la morra 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 ¿dónde está ahí? ah... arriba el aire tirate, estoy abajo en la cerca blanca hey, escuchen perros, posicionense que esa gente que está ahí los va a ruchar ¿dónde están? ¿dónde están todos? ¿dónde están todos? ¿dónde están todos? eh, guapo acompáñame, guapo guapo guapo, ¿dónde están? fue que... la escuadra ahí está en plantation ahí en las vallas todo eso de las vallas ok la mía la deja la mía la deja una piedra bueno, voy a dejar escúchame, me voy a quedar yo una piedra de... agarro visor agarro visor agarro visor agarro visor hey, bala de franco centro de zona centro de zona es como el puente la piedra que está a la parte del puente de aquel lado de este lado escuche escuche perro se pueden subir acá arriba las de esas de chiles de chiles si, si, si van a intentar subirse va a intentar subirse con la lanzadera se pueden subir alguien que saiba una larga perro ¿en donde se pueden subir? viene acá a la tc de chill escuchen es que fake, fake, fake a mi ecuara venga pa acá no me lancé perro me morí ten cuidado una pared una pared que me dentro doble vector mira 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 pero suban se como por arriba los hangares perros suban se suban 20 no es para la bicha amarilla bueno la piedra como una piedra grande que estaba a la parte del puente en el mapa todos se están yendo para chiviar en vez de descubrir otro lugar por eso le estoy diciendo yo me voy a subir yo me voy a subir dale suban se los de larga mi escuadra se queda abajo me quiero subir ahí ah donde esta letra pero el chasis es muy pendejo pero suban se hey chasis dame pared vas corriendo a lancera dame pared tu que estas subiendo arriba dame pared no donde estas marisco aquí solo solo el sakura solo el sakura no chasis dame pared por acá pero como para cubrirse yo ni como me subo en mi escuadra pero no por acá ira chasis dame pared aquí esta en la mera orilla tirate eno josh josh trae doble vector si mi escuadra se queda abajo mi escuadra venganse conmigo mi escuadra loco pero aquí no vamos a hacer nada me tumbaste fake escúchame escúchame alguien alguien está alguien está viendo por abajo del puente perro que se nos pueden meter por abajo ven yo estoy acá rumbo acá en el pegadito en el puente o en la barba si por bolsa ahí también se junta por ahí puede ser agarralo escúchame 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 creo que están por la parte de atrás del puente de atrás de atrás de atrás de chipiar si si están poniendo un hielo rojo ahí para subirse esa mierda rompale 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 a tal de chipiar no lo dejen subir entonces loco si nos subimos en el muro ese coronamos se subieron ya se subieron yo me voy a separar rey por la parte de atrás de chilla también viene gente pila correcto rey me vas a separar vamos a subir yo acá y vamos a llegar a todos cuando les ve que estima arriba igual igual me vamos a meter con él siga el danger siga el danger ellos los pueden matar el danger también como quieran yo déjame subo con él déjame subo con él déjame subo con él a ver ustedes escúchame eso tiene que ser Alexis perro este Alexis es mi rata ha sido hero será que vamonos por atrás de ellos véalo véalo venga se están intentando subir suban venga venga dale pero maten los perros disparenles o algo ay me saqué media vida no tengo botiquino véalo 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 venga no hay paris no hay paris no marica yo me he quitado 500 veces la vida escuadra me escuadra vayale con mexican no vayale otra vez o esta es la gente perro o esta es la gente wey 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 walay existente baile si 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 no no está dónde está el visor escuchen ponga el bicho y to zero vale vale quítate de ahí, el maítico,-Hara vamos acheckar que ai ay dejen de chiflear letras, letras me volvió a caer agarremos puente también yo me quedo cambiando lo ganaron los mataron con vector pero aquí en el puente están arriba están arriba del puente la cosa maría en las cosas maría arriba del puente están arriba del chasis pero tú es cuarta sin hablar a mi escuadra está monta arriba apenas viene que la zona cerró para coco ya tenemos una tenemos una en el puente tiene uno negro llegó para atrás cuando está un tiro Rompá, paré, rompá, paré Si, si puede, papi, vete más por la izquierda Vete por la izquierda Toma un poquito eso Se murió ya, perrito Se murió Si hubieran ido por toda izquierda Ahí te dan las patas Son dos dipper, son dos dipper No, no sale, no sale No, otra de acá Chasis, perro, pero ayuden Yo estoy ya aquí en el camión en el puente, huevón Perro, mis cuerdas se han matado tres perros, nos matamos tres con sobra Quítate de ahí, quítate de ahí, que te tumban Quítense del puente, quítense del Del camión, quítese del camión, gordo No, perro, quítatelo Te dan las patas ¿Por qué te tiraste letra? No, 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 me caí Aguanten, aguanten Mierda Párense duro, párense duro Abajo, abajo, abajo Marico, si hubiese se subido por el otro lado Hay uno a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Se tumbaron, buena, buena Lo remate, lo remate No, perro, pero tiene paro Buena, tira en paro ¿Cómo se regalan? No, es que... El de las piedras Los de las piedras Pedro, los de las piedras los está tirando como cualquier cosa ¿Cómo estás regalando a tu derecha? Perro, esa gente que... Tu me pare blanca, tu me pare blanca El de las personas Ellos no tienen zona, Chacín No más curan que perro Se curan, no disparen, no disparen Ayúden, ayúden camiones Mira, esa gente se muere, mira No, perro No, me morí en el puente, loco Se van a tirar, se van a tirar, se van a tirar, se van a tirar, se van a tirar Me está haciendo emote el malpario este Bueno, bueno, bueno Tiene 30 de billones, no está bien Nada, pero tiene gente abajo, tiene gente abajo Se están tirando, se están tirando Tiene una a la derecha, al lado tuyo, una pared roja Se está apuntando Ay, es imposible, perro Yacín, pero ¿qué hacen las escuadras, loco? ¿Qué hacen las escuadras, loco? ¿Qué hacen las escuadras? Papi se regalan todo No, 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 no ¿Cómo te vas a regalar como estúpido atrás? Ningún tu puta madre Tu puta madre, cállate el puto circo, mierda No, ningún tu puta madre, pasó lo que te dije Que toditos se fueron... Habla con esta puta basura, loco Yacín, ¿por qué no hablas tu escuadra que la están moviendo por un lugar, loco? ¿Qué voy a hablar si esta gente se regala, loco? ¿Qué voy a hablar si esta gente se regala, loco?